Momento, vosotros os estáis sublevando, y eso no os lo voy a permitir. No permita que corra sangre al río. No se mueva. Me recuerda. Sé que me recuerda. Nos ha negado audiencia a los abogados que hemos litigado para que pueda darnos la satisfacción de ser libres y soberanos. Soy José Francisco Córdoba. No me recuerda. Y puede que hoy no me tiemble el pulso si se niega a darnos la independencia. Calma, calma, calma para todos. Abrid fuego, mis fieles guardias. Por Dios, cuido. No hagáis algo de lo que podamos arrepentirnos. La patria debe de nacer hoy, con sangre o con tolerancia. Pero nace hoy, 15 de septiembre de 1821. Estáis ultrajando mi honra. ¿Qué prefiere, capitán? ¿La muerte o el poder de una nueva nación? Dese cuenta. La edad de oro no está en el presente. Está en el porvenir. Todos. Absolutamente todos. Le pedimos que sea el primer presidente de esta nueva nación. Señor abogado José Francisco Córdoba. ¿Puede usted retirar su insignificante cortaplomas? ¿De qué habla, doctor Pedro Molina? Firme el acta de la independencia. Y asuma ser el primer presidente de esta nueva patria. Gracias, señorita. Gracias, señorita. ¡Gracias a todos!